¡Guilas! ¡Me extrañaron! Esta noche, solo esta noche Tenemos a más chimas de 57 Solo para dar amor a 506 Lucía Cuándanos el amor ya de una forma De tus mentiras ya me cansé Ya sé que no eras para mí Y aunque sea difícil aceptarlo Es el momento de partir Ya fue suficiente contigo Solo me espera más sufrir No es un juego del que menos siente No es vida vivir así De tus mentiras ya me cansé Ya sé que no eras para mí Y aunque sea difícil aceptarlo Es el momento de partir Ya fue suficiente contigo Solo me espera más sufrir No es un juego del que menos siente No es vida vivir así No es un juego del que menos siente No es un juego del que menos siente No es un juego del que menos siente De tus mentiras ya me cansé, ya sé que no eras para mí Y aunque sea difícil aceptarlo, es el momento de partir Ya fue suficiente contigo, solo me esperamos sufrir No es tu juego de ti, me inocente, no es vida vivir así Poco a poco fue peor, se acabó la noche, este es el año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!